Y los secuestros no se detienen en nuestra capital. Ahora nos hemos dirigido al distrito de Los Olivos. Esta es la cuadra 60 de la avenida Universitaria. Y es que aquí, a plena luz del día, dos delincuentes secuestraron a un empresario de 30 años. Todo habría quedado registrado por las cámaras de vigilancia, que también son colocadas por empresarios aquí, comerciantes, ya que la delincuencia abunda. Lo que habría ocurrido es que este empresario de 30 años estaba caminando por esta zona. Él ha sido identificado como Adrián Wilfredo Padilla. Esta víctima caminaba junto a un acompañante que no pudo hacer nada frente a la presencia de estos zampones armados. Todo ocurrió también a pocos metros de este colegio, ubicado en la urbanización del Parque Villasol. Las fuentes policiales han precisado que en el vehículo en el que fugaron fue con dirección al distrito de Comas o Carabahillo. Por supuesto, también tratamos de comunicarnos con familiares vía telefónica, quienes se mostraron muy preocupados por lo que viene sucediendo. Que las investigaciones ya vienen haciéndose cargo la policía y, por supuesto, no han recibido llamadas delincuentes, pero sí mensajes amenazantes a los familiares. Esto es lo que nos dijeron. Hasta ahorita no llaman los delincuentes, tampoco no llaman nada. ¿No les han llamado nadie? No, no, todavía no. Comunican como debe ser, solamente por mensaje, nada más le han amenazado al papá. ¿Qué le dicen en esos mensajes? ¿Que piden dinero? Hasta ahorita no le dicen nada, no le piden nada. Al parecer en el distrito de Los Olivos los secuestros son constantes y los empresarios como Adrián Wilfredo Padilla están a la merced de estos delincuentes. Nosotros vamos a actualizar más a través de la multiplataforma. Esto es lo que viene sucediendo aquí en el distrito de Los Olivos. En cualquier momento estamos con más.